La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara es una institución con más de 12 décadas de trabajo privado de empresarios a favor del desarrollo de la sociedad en el occidente de México. La Cámara de Comercio de Guadalajara crea y opera acontecimientos impulsores del turismo, de esparcimiento cultural y de negocios, eventos que gozan de gran prestigio y generan grandes beneficios para nuestros socios y la ciudad entera. Recorrido turístico Tequila Express La Leyenda Desde 1997, embajador de la tierra del tequila y el paisaje agadero, patrimonio de la humanidad, rescatando nuestras tradiciones mexicanas y promotor del mariachi, el tequila y nuestro folclor. Les habla Plácido Domingo y les quiero dar la bienvenida para un gran evento, una celebración musical, la fiesta del mariachi. Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería La Cámara de Comercio Impulsando el Turismo presenta desde 1994 de manera ininterrumpida este magnífico encuentro que es emisario de nuestro folclor con reconocimiento internacional, contando con los mejores mariachis de México y el mundo, acompañados con orquesta filarmónica, creando un bello ensamble musical. Más de 300 eventos en 10 días. El mariachi ha sido nombrado por la UNESCO, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este evento ha sido promotor de certificaciones y premios internacionales en sus más recientes ediciones. Compañía Nacional del Mariachi Desde 2008, siendo emisarios de nuestra música mexicana hacia las diferentes entidades de nuestro país y el mundo entero con presentaciones programadas en Europa, Asia y Estados Unidos. Ornato navideño Desde 1950, la Cámara de Comercio de Guadalajara ha vestido de gala a la ciudad con el tradicional ornato navideño. Luces, colores y adornos que llenan de luz y alegría las calles de Guadalajara. Con el fin de acrecentar la cartera de clientes y proveedores de las pymes jaliscienses, desarrollamos el foro Vamos Comerciando Presencial, que permite la posibilidad de interactuar y hacer negocios con la iniciativa privada y el gobierno en un ambiente formativo, informativo y vivencial. De esta manera, la Cámara de Comercio de Guadalajara se reafirma como una institución emprendedora e innovadora, con identidad y visión hacia el futuro. Juntos la hacemos. ¡Gracias!